En virtud de la ausencia del diputado suplente de esta mesa directiva, en la presente sesión, con apoyo a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 17 de la ley que nos rige, me permito designar a la diputada Adela Manrique Valderas para que asuma la suplencia de este órgano de dirección parlamentaria durante el desarrollo de los trabajos legislativos que nos ocupan. Buenos días. Solicito a la diputada secretaria Laura Teresa Zárate Quesada que informe a esta mesa directiva sin conforme al registro de asistencia del sistema electrónico, existe quórum para iniciar la sesión. Buenos días, con gusto, diputada presidenta. Con base en el registro que muestra el sistema electrónico, hay una asistencia de 24 diputadas y diputados. Por lo tanto, existe quórum legal, diputada presidenta, para celebrar la presente sesión ordinaria. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, los diputados Ana María Herrera Guevara, Carlos Enrique Vázquez Cerda, Erasmo González Robledo, Eduardo Hernández Chavarría, Juan Rigoberto Garza Faz y Francisco Javier Garza de Cos, por motivos propios de su encargo, justificaron su inasistencia. Honorable Asamblea Legislativa, con base en el reporte del registro de asistencia y existiendo el quórum legal requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente sesión ordinaria, siendo las 11 horas con 45 minutos del día 13 de mayo del año 2016. Ciudadanos legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado en vigor, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Uno, lista de asistencia. Dos, apertura de la sesión. Tres, lectura del orden del día. Cuatro, discusión y aprobación en su caso de las siguientes actas. Número 175, correspondiente a la Junta Previa, celebrada el día 4 de mayo del 2016. Número 176, correspondiente a la sesión pública ordinaria, celebrada el día 4 de mayo del 2016. Cinco, correspondencia. Seis iniciativas. Uno, de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los Códigos Civil para el Estado de Tamaulipas y penal para el Estado de Tamaulipas. Dos, minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción, 29-10, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asilo. Siete, dictámenes. Uno, con proyecto de decreto mediante el cual se concede la distinción de heroica a la ciudad de Camargo, Tamaulipas, en reconocimiento a su valiosa contribución en defensa de la soberanía nacional. Dos, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Gobierno y al Ayuntamiento de Madero, para que a través de su dirección ecológica realicen una investigación y análisis responsable, profesional y transparente a la zona ecológica y turística de la playa Miramar, con el objeto de preservar la certificación RPRTT-031, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, AC. Tres, con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social en el ámbito federal y estatal, así como a las autoridades municipales de la materia, con el fin de realizar supervisores de manera periódica, a efecto de verificar que durante la ejecución del programa de los comedores comunitarios, se cumplan las reglas de operación, que las instalaciones cumplan con los servicios para la debida operatividad. Tres, con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción décima del artículo 18 de la Ley de Caminos del Estado de Tamaulipas. Tres, con el proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara sin materia la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones séptima y octava y se adiciona la fracción novena del artículo 9 a la Ley de Promoción de la Lectura y Creación de Libros para el Estado de Tamaulipas. Ocho, asuntos generales. Nueve, clausura de la sesión. Continuando con el orden del día, solicito a la diputada Adela Manrique Valderas que, en cumplimiento con el punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la junta previa celebrada el día 4 de mayo del presente año, implícitos en el acta número 175. Con gusto, diputada presidenta. En observación al punto de acuerdo de la 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la junta previa celebrada el día 4 de mayo del año en curso, implícitos en el acta número 175, siendo los siguientes. Único. Se aprobó la propuesta formulada por la diputada María del Rosario Mesa García para la elección de presidenta y suplente de la mesa directiva que habrá de fungir durante el mes de mayo, durante el segundo periodo ordinario de sesión del tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura, expediéndose la resolución correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Esta presidencia somete a consideración del honorable pleno el acta número 175 relativa a la junta previa celebrada el día 4 de mayo del año 2016 para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado en vigor, así como el punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario emitamos el sentido de nuestro voto. 2撕 DO nighttime lo que dibucó, así como el punto de acuerdo 3, 2 de la Ley sobre el 1825, 143, 262, 272, 273 europeos многim protocols duro principal a la Se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada faltó de emitir su voto? Con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico, ha resultado aprobada el acta de referencia por 26 votos a favor. Continuando con el orden del día, solicito a la diputada secretaria Laura Teresa Zárate Quesada que en cumplimiento del punto de acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de mayo del presente año, implícitos en el acta número 176. A petición de la Presidencia, dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de mayo del actual. En observancia, el punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 4 de mayo del año en curso, implícitos en el acta número 176, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 174, correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 26 de abril del año en curso. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la solicitud de licencia del diputado Juan Patiño Cruz, expidiéndose la resolución correspondiente. 3. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa de punto de acuerdo con dispensa de turno, mediante la cual la 62ª legislatura del Congreso Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto a la esfera de la competencia de los gobiernos municipales, exhorta a los ayuntamientos de la entidad para que en formulación con el proyecto de presupuesto de egresos, destinen el 1% del mismo para la adquisición de reservas territoriales que contribuyan al desarrollo urbano, en plena observancia de lo establecido en el párrafo tercero del artículo 151 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. 4. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta de punto de acuerdo, por el cual se modifica la integración de la comisión instructora, comisiones ordinarias y especiales de la 62ª legislatura constitucional del Congreso del Estado. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de decreto que reforma los artículos 7, 39 y 40 de la Ley del Fomento de Investigación Científica y Tecnológica en el Estado de Tamaulipas, y se adiciona el último párrafo, artículo 47 de la Ley de Responsabilidades sobre los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª legislatura del Congreso libre y soberano del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto a la esfera de su competencia, formula atenta solicitud al titular de la Secretaría de Finanzas del Estado para que el ejercicio de sus atribuciones al inicio del proceso de la estructuración del proyecto del presupuesto de egresos del Estado, a partir del ejercicio fiscal 2017, considere la creación de un fondo de capitalidad en áreas de fortalecer la superficie presupuestaria que permita contribuir, potenciar y mantener políticas públicas, subsidios y programas que incentiven a un mayor desarrollo en materia de infraestructura de los servicios de proyecto de urbanismo. Con proyecto de acuerdo, mediante el cual la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas exhorta respetuosamente a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado y a los gobiernos municipales a fin de que se destinen áreas suficientes y aptas para ser posible a título gratuito y a muy bajo costo, con el objeto de reactivar la convocatoria de la instalación de industrias e inversionistas que doten de la economía de nuestra entidad. Es cuanto, diputada Presidenta. Esta presidencia somete a consideración del Honorable Pleno el Acta Nº 176 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 4 de mayo del año 2016 para las observaciones que hubiera en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor, así como del punto de acuerdo número 62-1, procederemos a la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este órgano parlamentario imitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 La voz. Se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada faltó de emitir su voto? Diputado Ramiro Ramos, ¿el sentido de su voto? Diputada Belén Rosales. con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico ha resultado aprobado el acta de referencia por 24 votos diputado Heriberto con 25 votos a favor honorable pleno legislativo procederemos a desahogar el punto de la correspondencia recibida al efecto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, incisos A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en vigor solicito a las diputadas secretarias procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite que corresponda en ese tenor solicito a la ciudadana diputada secretaria Laura Teresa Zarate Quesada tenga bien a iniciar con la cuenta de la correspondencia con gusto diputada presidenta del Ayuntamiento de Gómez Farías oficio número 950 diagonal 2016 fechado el 27 de abril del presente año remitiendo copia certificada del acta de cabildo número 033 diagonal 2016 de fecha 11 de marzo del año en curso con relación a la distribución definitiva de recursos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal ramo 33 correspondiente al año 2016 es cuanto diputada presidenta se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes del Ayuntamiento de Jaumeave oficio número MJT-COP-1316-0423 recibido el 5 de mayo del presente año remitiendo primer informe trimestral del cierre de los avances físico financiero de las obras de acciones promovidas en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal denominado ramo 33 FISMUN concedientes al ejercicio 2016 de este municipio es cuanto diputada presidenta se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes de la Secretaría General del Gobierno del Estado de Tamaulipas oficio 0204 recibido el 4 de mayo del presente año remitiendo el informe del saldo de la deuda pública directa e indirecta al 31 de marzo del 2016 del Gobierno del Estado de Tamaulipas es cuanto diputada presidenta se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del Gobierno del Estado y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes del Ayuntamiento de Victoria oficio 0434, 0435 y 0436 recibidos el 11 de mayo del actual remitiendo los informes de la situación de deuda pública directa e indirecta correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2016 es cuanto diputada presidenta se acusa recibo, se integra el expediente del seguimiento de las finanzas del citado municipio y se remite a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado para los efectos correspondientes de la Secretaría General del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación en México sección Tamaulipas escrito fechado el 4 de mayo del año en curso haciendo diversas manifestaciones con relación a la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en torno al registro oficial del mismo es cuanto diputada presidenta se acusa recibo, se toma nota para los efectos correspondientes a continuación procederemos a tratar el punto de iniciativas compañeros diputados y compañeras diputadas esta presidencia tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para hacer el registro correspondiente y proceder a su desahogo diputado Sergio ¿alguien más? se recibió iniciativa promovida por el titular del Poder Ejecutivo de reformas a los códigos civil y penal locales en materia de feminicidio con relación a la cual ha solicitado la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz darle lectura a la exposición de motivos de la misma en virtud de tratarse de un asunto que ella ha venido impulsando en ese tenor se le concede el uso de la palabra con el permiso de la mesa directiva Exposición de motivos El quinto párrafo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional el género, la edad las discapacidades la condición social las condiciones de salud la religión las opiniones las preferencias sexuales el Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Por su parte el artículo cuarto de la citada Constitución menciona que el varón y la mujer son iguales ante la ley En Tamaulipas el artículo 17 fracción tercera de la Constitución Política del Estado dispone que es derecho de las mujeres y los varones la igualdad de oportunidades en los ámbitos político económico social y cultural esto partiendo de la base que en la actualidad existen enormes diferencias y obstáculos que impiden el desarrollo y efectiva participación de la mujer tamaulipeca El poder público está obligado a revisar y evaluar de manera permanente la efectividad de los derechos fundamentales porque ciertamente normas y principios jurídicos aparentemente neutrales pueden tener efectos desiguales en su aplicación lo cual trasciende a la capacidad de los hombres y de las mujeres para ejercer sus derechos en un plano de igualdad La responsabilidad del Estado de garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones normativas entre las personas y en específico la igualdad de género demanda la transversalidad entre normas legislativas estrechamente relacionadas a fin de aplicar de manera eficaz y comprensiva el principio de igualdad y no discriminación El Estado de Tamaulipas debe mantener presente la obligación de generar herramientas para difundir el reconocimiento de la igualdad de género como elemento fundamental del desarrollo de la mujer por ello resulta necesario impulsar reformas a nuestra legislación a fin de prevenir y evitar prácticas discriminatorias por su acción u omisión por ello se han detectado varias disposiciones en los códigos civil y penal para el Estado de Tamaulipas que se consideran atentan contra la igualdad de las personas y resultan discriminatorias por lo que mediante la presente iniciativa se proponen reformar y adicionar dichos códigos menciono como ejemplo donde se reforma y deroga aquella disposición que hace referencia al matrimonio en menores de edad aquí hago un paréntesis para decir efectivamente no se permite el matrimonio entre menores de edad sin embargo hay candados abiertos esta reforma establece la prohibición absoluta para la celebración del mencionado matrimonio así mismo y como consecuencia de lo anterior se derogan aquellas disposiciones que hagan referencia a la emancipación por motivos del matrimonio agradezco el que ha el haber sido tomada en cuenta para llevar a cabo la tarea de reformar la tipificación del feminicidio del feminicidio por todo lo anterior expuesto y dada la importancia que reviste la presente iniciativa como presidenta de la comisión de igualdad de género expreso mi reconocimiento al poder ejecutivo del estado recaído en el ingeniero Egidio Torrecantú por el precedente que hoy deja para la historia de la acción legislativa porque con ello estamos dando un importante avance en la transversalización de nuestro sistema normativo con perspectiva de género reconozco a nuestro gobernador a un aliado de las mujeres tamaulipecas y sé y estoy segura de ello que todas reconocemos dichas acciones desde la comisión desde el grupo parlamentario y como diputada he pugnado e impulsado estas reformas por ello veo con agrado que las gestiones el consenso y la perseverancia como viajes pláticas llamadas insistencias y todo lo necesario para que haya sido presentada esta iniciativa hayan dado resultado este resultado refleja un esfuerzo conjunto de las instituciones del orden federal el poder ejecutivo y de este poder legislativo seguiremos trabajando desde la tribuna desde comisiones y desde cualquier espacio donde me encuentre para crear una igualdad sustantiva no se puede concebir un sistema jurídico como se expone en la iniciativa en donde existan diferencias u obstáculos que impidan el desarrollo y la efectiva participación de las mujeres es cuanto diputada presidenta con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa de referencia se aturna a la comisión de justicia para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Adela Manrique Valderas para que dé a conocer la minuta con proyecto de decreto promovida por la cámara de diputados con gusto diputada presidenta se recibió de la cámara de diputados la minuta con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción 29 y 10 al artículo 73 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos es cuanto diputada presidenta con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado la iniciativa de referencia se aturna a la comisión de puntos constitucionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Laura Teresa Zarate Quesada para que dé a conocer la minuta con proyecto de decreto promovida por la cámara de diputados honorable asamblea asamblea legislativa los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas perdón con gusto diputada presidenta se recibió de la cámara de diputados la minuta con proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo segundo del artículo 11 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de asilo es cuanto diputada presidenta con fundamento del artículo 22 párrafo 1 inciso f de la lista de la organización y funcionamiento internos del congreso del estado la iniciativa de referencia se aturna a la comisión de puntos constitucionales para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Adela Manrique Valderas para dar a conocer la propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se designa el coordinador del instituto de investigaciones parlamentarias del congreso del estado de Tamaulipas promovida por la junta de coordinación política honorable asamblea legislativa los suscritos diputados ramiro ramos salinas francisco lizondo salazar irma leticia torres silva patricio edgar quín lópez rafael de león perales pedro reyes sánchez y arsenio ortega lozano presente e integrantes respectivamente la junta de coordinación política de la sextagésima segunda legislatura del congreso del estado con fundamento a los suscritos por los artículos 64 fracción 1 de la constitución política del estado de Tamaulipas 29 párrafo 1 31 párrafo 1 y 2 32 párrafo 1 inciso a y j y 93 párrafo 1 2 y 3 inciso c de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado nos permitimos presentar ante el pleno legislativo la siguiente propuesta de punto de acuerdo mediante el cual se nombra al coordinador del instituto de investigaciones parlamentarias del honorable del estado libre y soberano de Tamaulipas con base en lo siguiente exposición de motivos el instituto de investigaciones parlamentarias del congreso del estado libre y soberano de Tamaulipas constituye un elemento fundamental en el desarrollo de los quehaceres parlamentarios de la entidad gracias a este las acciones legislativas que emanan del quehacer parlamentario encuentran sustento en los estudios la investigación y el análisis técnico que permiten brindar no sólo formas de conducta a nuestra entidad sino leyes claras y precisas que dan causa al estricto respeto a los principios de seguridad jurídica y legal que en toda sociedad debe imperar en términos de que establece el artículo 66 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado de Tamaulipas el instituto de investigaciones parlamentarias es el órgano técnico del congreso del estado que le corresponde esencialmente desarrollar programas de investigación con temas relacionados con la historia funciones guía de la la vocación y prácticas parlamentarias recopilar y clasificar todo tipo de legislación y organización y promover diplomados seminarios cursos y conferencias este órgano depende del poder legislativo y es nuestro del avance y fortalecimiento de la estructura orgánica del congreso del estado pues representa también la profesionalización y especificación con lo que se deben atender los temas que corresponden a esta asamblea ahora bien con base en lo establecido en el artículo antes referido el 12 de febrero del año 2014 mediante la exposición del punto de acuerdo de acuerdo sexagésimo segundo 24 se notificó al doctor en derecho Edi Esaguirre Treviño como coordinador del instituto de investigaciones parlamentarias de esta representación popular por un periodo de tres años en este contexto mediante el punto de acuerdo número sexagésimo segundo 132 expedido el 25 de noviembre del año próximo pasado fue admitido la renuncia voluntaria presentada por el referido coordinador motivo por el cual se generó la vacante a dicho cargo en tal virtud quienes integramos la junta de coordinación política en el espacio de las facultades que nos confiere la ley tenemos a bien representar propuesta de nombramiento como coordinador del instituto de investigaciones parlamentarias al maestro Marco Antonio Rodríguez Escobedo quien nuestra consideración reúne los requisitos para cubrir el perfil cargo tomado en cuenta su amplia trayectoria de docencia laboral misma que queda respaldada en su currículum de cual citamos algunos de los aspectos más relevantes licenciado en derecho egresado de la universidad autónoma de tamaulipas en el año 2007 maestro en derecho constitucional por la universidad autónoma de tamaulipas en el año 2012 maestro en derecho parlamentario elecciones y estudios legislativos por la universidad complumense de madrid de españa en el año 2013 candidato doctor del derecho por el instituto de ciencias jurídicas de la benemérita universidad autónoma de puebla catedrático de la universidad autónoma de tamaulipas en la carrera de licenciado en derecho en la que impartió diversas materias relacionadas con el derecho electoral derecho constitucional y derecho internacional público de agosto a diciembre del 2013 cuesta con diversos diplomados en análisis político y reforma política en méxico poder legislativo y estado democrático y procesos judiciales federales seminarios sobre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales cursos sobre aspectos fundamentales de los derechos humanos y la reforma constitucional y formación básica para secretarios del poder judicial de la federación diversos publicionarios sobre la segunda vuelta electoral para la elección presidencial una propuesta para méxico desde la visión latinoamericana y artículos sobre derechos electorales en la gaceta del instituto electoral del estado de tamaulipas asimismo el profesionalista profesión profesionista propuesto sea desempeñado en el sector público en las siguientes actividades auxiliar en la procuraduría general de justicia del estado de tamaulipas auxiliar jurídico del secretario ejecutivo del consejo de seguridad pública del estado de tamaulipas responsable de área del instituto de investigaciones parlamentarias del congreso del estado de tamaulipas subdirector de enlace legislativa de la secretaría de gobernación quienes integramos la junta de coordinación política tenemos a bien exponer que formulamos esta propuesta a la luz de las consideraciones que anteceden estimulando que el profesionista de mérito además de reunir los requisitos que debe satisfacer legalmente para ocupar el cargo de referencia cuenta cuenta con una amplia trayectoria tanto en el ámbito académico como en el servicio público por lo que en nuestra opinión resulta una persona apta para asumir dicha responsabilidad asimismo cabe poner de relieve que la persona propuesta debe ser aprobada su nombramiento por el pleno legislativo habrá de fungir en el año en el cargo por tres años contados a partir de la fecha en que se expide el acuerdo inherente a su nombramiento por lo anterior expuesto tenemos a bien someter a consideración de este alto cuerpo colegiado para su discusión y aprobación en su caso la presente propuesta así como el presente proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se nombra al maestro Marco Antonio Rodríguez Escovedo coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas artículo primero se nombra al maestro Marco Antonio Rodríguez Escovedo coordinador del Instituto de Investigación Parlamentaria del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas para un periodo de tres años contados a partir del 13 de mayo del año 2016 artículo segundo el servidor público a quien se refiere el presente punto de acuerdo deberá rendir la protesta ante el pleno legislativo con fundamento en lo propuesto en el artículo 158 de la Constitución Política Local Transitorios artículo único el presente punto de acuerdo estará en vigor a partir de su expedición y deberá publicarse en el periódico oficial del Estado dado en la sala de juntas en la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado a los tres días del mes de mayo del año 2016 Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Tamaulipas Diputado Ramiro Ramos Salinas coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional Diputado Francisco Elizondo Salazar coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Diputada Irma Leticia Torres Silva coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza Diputado Patricio Edgar Quín López presidente del Partido Verde Ecologista de México Diputado Rafael de León Perales sin partido Diputado Pedro Reyes Sánchez representante del Partido de la Revolución Democrática Diputado Arsenio Ortega Lozano representante del Partido del Trabajo Es cuanto diputada presidenta Compañeros legisladores está a su consideración la propuesta que nos ocupa se abre el registro de oradores quienes deseen intervenir en el debate favor de indicármelo para que la secretaría tome nota algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra honorable asamblea al no haber participaciones esta presidencia en términos de lo dispuesto por el artículo 112 párrafos 1 y 2 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado y del punto de acuerdo número 62 guión 1 se somete a votación el proyecto resolutivo de referencia para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto sobre el asunto que nos ocupa un minuto un minuto un minuto Gracias. Se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada? ¿Faltó emitir su voto? ¿Diputado Heriberto Ruiz Tijerina, en el sentido de su voto? Gracias. A vida cuenta que se encuentra presente en este recinto el maestro Marco Antonio Rodríguez Escobedo, esta presidencia procederá a tomarle la protesta como coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Honorable Congreso del Estado, a la luz de lo dispuesto por el artículo 158 de la Constitución Política Local, para efectos de lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 19, párrafo 4, inciso G, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se comisionan los diputados Ramiro Ramos Salinas, Francisco Elizondo Salazar, Patricio Edgarquín López, Rafael de León Perales, Pedro Reyes Sánchez y Arsenio Lortega Lozano, así como la diputada Irma Leticia Torres Silva, para que acompañen al maestro Marco Antonio Rodríguez Escobedo, a efecto de que se les sea tomada la protesta de ley, como coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de este Honorable Congreso del Estado. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto el artículo 22, párrafo 1, inciso B del ordenamiento antes invocado, tengo a bien declarar un receso en tanto la comisión designada cumple con su encomienda. Se reanuda la sesión, invito a los compañeros y compañeras de este alto cuarto colegiado a ponerse de pie a efecto de tomar la protesta de ley, al maestro Marco Antonio Rodríguez Escobedo, como coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. Ciudadano Marco Antonio Rodríguez Escobedo, protesta a guardar y hace guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de coordinador del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado, que esta representación popular le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad del pueblo tamaulipeco, si así lo hiciera, la Nación y el Estado se lo premien, si no, que el pueblo se lo demande. Muchas felicidades. Reiteramos la felicitación al maestro Marco Antonio Rodríguez Escobedo y a nombre de esta legislatura, lo exhortamos a poner su mayor desempeño en la responsabilidad pública que se le ha conferido, a fin de ayudar al mejor cumplimiento de las funciones parlamentarias a través del Instituto a su cargo. Gracias. Favor de tomar su lugar. Con fundamento en el artículo 17, párrafo 4 de la ley interna, me permito designar al diputado Samuel Osano Molina como suplente de esta mesa directiva durante el desarrollo de la sesión que nos ocupa. Se le concede el uso de la palabra al diputado Samuel Osano Molina para dar a conocer la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se integra el Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, promovida por la Junta de Coordinación Política. Honorable Congreso, Asamblea Legislativa, los suscritos diputados Raviro Ramos Salinas, Francisco Elizondo Salazar, Irma Leticia Torres Silva, Patricio Edgar, Jim López, Pedro Reyes Sánchez y Arsenio Ortega Lozano, presidente e integrantes respectivamente de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la las atribuciones que a nuestro encargo confieren los artículos 64, fracción 1, primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 67, párrafo 1, inciso E, y 93, párrafos 1, 2 y 3, inciso D, de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, comparecemos ante este órgano legislativo para promover iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual se crea el Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas al tenor de las siguientes exposición de motivos. En el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero del 2014, se publicaron sendas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información, estableciéndose en el artículo segundo transitorio la obligación al Congreso de la Unión para que expidiera las leyes generales vinculadas con este ámbito. Así, en atención al mandato constitucional antes descrito, el Poder Legislativo Federal expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información. Este ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de mayo del 2015 y en el régimen de sus disposiciones transitorias estableció el término de un año para que las legislaturas de los Estados homologaran el marco jurídico estatal en esta materia. Derivado de lo anterior, el 26 de abril del presente año esta legislatura tuvo a bien reformar la fracción quinta del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, además de expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, publicándose ambas acciones legislativas en el periódico oficial del Estado del día 27 del mismo mes y año. Como ya sabemos, mediante la reforma constitucional y la expedición del ordenamiento en mención, se fortalece la naturaleza autónoma del órgano encargado de garantizar el derecho a la información en Tamaulipas, se establecen sanciones específicas para los sujetos obligados que incurran en una infracción a la ley, se le otorga la atribución al Congreso para designar a los comisionados mediante convocatoria pública, se aumenta el catálogo de obligaciones para los sujetos de la ley, se incorporan nuevos sujetos obligados y se perfeccionan los mecanismos procedimentales inherentes al cumplimiento del sujeto, además de crearse nueva figura jurídica. Dentro de las figuras jurídicas de nueva creación, cabe señalar que en el artículo 37 de la ley mencionada se establece que cada sujeto obligado conformará un comité de transparencia, mismo que será colegiado e integrado por un número impar de miembros, no dependientes jerárquicamente entre sí, sin reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Este comité tendrá acceso a la información del sujeto obligado para determinar su clasificación conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo y salvaguardia de la información. En atención a ello, el Poder Legislativo como sujeto obligado debe cumplir con la establecimiento en la ley del mención y es necesario crear el Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas. Para tal efecto, quienes integramos la Junta de Coordinación Política acordamos que en la integración de dicho comité estén representadas algunas de las principales áreas administrativas que contemplan la estructura legal y orgánica de este Congreso. Con base en los argumentos antes expuestos, quienes integramos la Junta de Coordinación Política tenemos a bien someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado solicitando su dispensa en turno a comisiones con fundamento en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. Se crea el Comité de Transparencia del Congreso del Estado de Tamaulipas, conformado por los titulares de las Unidades de Servicios Parlamentarios, de Servicios Administrativos y Financieros, de Información Pública y de Formación Permanente, de Contraloría Interna, del Instituto de Investigación Parlamentaria y un servidor público de la Secretaría General del Congreso del Estado, quien será designado por su titular, con las atribuciones contenidas en el artículo 38 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas. Artículo segundo. Se designa como presidente del Comité de Transparencia del Congreso del Estado a quien funja como titular de la Contraloría Interna de este Poder Legislativo. Artículo tercero. Se faculta al citado comité para que en un término no mayor a 30 días hábiles, acuerde los lineamientos administrativos inherentes a su funcionamiento con base en las normas constitucionales y legales de la materia. Transitorio. Artículo único. El presente punto de acuerdo entrará en vigor el día de su expedición, dado en la Sala de Juntas de la Presidencia de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado a los tres días del mes de mayo del año 2016. Es cuanto, señora diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de haberlo solicitado a los promoventes con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148, párrafo 1, 2, 3 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62, guión 1, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado invitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Gracias. 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 Se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada faltó de emitir su voto? Diputado Pedro, a favor. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, la dispensa de turno a comisiones ha sido aprobada por 24 votos a favor. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, párrafo 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia somete a la discusión la iniciativa de punto de acuerdo que nos ocupa. Se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, a favor, te indicármelo para que la Secretaría tome nota. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la tribuna? Honorable Asamblea, al no haber participaciones, esta presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, párrafos 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado y del punto de acuerdo número 62, guión 1, somete a votación el proyecto resolutivo de referencia. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto para el asunto que nos ocupa. Gracias. 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 ¿Se cierra el registro de votación? Diputado Heriberto, ¿el sentido de su voto a favor? ¿Algún diputado o diputada faltó de emitir su voto? Diputada Belén Rosales Puente, ¿el sentido de su voto? Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por 28 votos a favor. En consecuencia, expidase la resolución correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada secretaria Adela Manrique Valderas para dar cuenta de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Tamaulipas, promovida por la Junta de Coordinación Política. Tiene uso de la palabra, diputada. Con gusto, diputada presidenta. Los suscritos integrantes de la 62ª Legislatura de este Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 58, fracción 1, 64, fracción 1 de la Constitución Política Local, 67, párrafo 1, inciso E, 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso A, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Atención y Protección a Personas con la Condición de Espectro Autista del Estado de Tamaulipas al tenor de lo siguiente, exposición de motivos. La presente iniciativa tiene como objeto obtener la Ley para Atención y Protección a Personas con la Coordinación del Aspectro Autista del Estado de Tamaulipas, con base en la Ley General de la Materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de abril de 2015. El Trastorno del Aspectro Autista, TEA, es una atención compleja del neurodesarrollo caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación y patrones de conducta estereotípicos, restríndigos y repetitivos. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que las personas con esta condición se devalúan de manera diferente en su conducta, en su desarrollo emocional, en numerosos casos. Cuentan con una inteligencia superior y con habilidades especiales en áreas como la música, la pintura, la tecnología, por lo que requieren de una atención multidisciplinaria. Ahora bien, una sociedad justa, moderna y democrática se preocupa por tomar medidas para igualar los derechos de los grupos individuales que por diversas razones se encuentran marginadas, desprovistos de posibilidades para acceder a los beneficios del desarrollo. En la medida en que se preocupa el mejoramiento de las condiciones de vida de quienes menos oportunidades tienen para prosperar, ganamos todos, pues ello nos vuelve más humanos. Cabe hacer mención que la iniciativa que dio origen a la Ley General sobre la Materia señala que en México se estima la prevalencia de turismo de uno por cada 100 nacimientos, es decir, de los 2.580.287 de niños registrados en el año 2011, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 25.862 podrían presentar un trastorno del aspecto atuista. Sin embargo, en el caso de la condición del aspecto atuista, se carece de instituciones especializadas suficientes que dediquen recursos materiales y humanos a la atención a la atención de esta condición, lo que ocasiona que el costo de la misma recaiga de manera desmedida en los padres de familia, quienes no tienen a dónde acudir y muchas veces se refrenan a los prejuicios e ignorancia de alguno de los operadores del sistema de salud. La condición del aspecto atuista hasta el momento carece de ordenamientos normativos, a pesar de que existen tratamientos que puedan ayudar a superar alguna de las limitaciones que afectan a quienes la padecen. Sin embargo, dichos tratamientos son los que se deben poner al alcance de las familias y personas que se encuentran en esa condición. Y es eso, es de justo el objetivo que persigue la presente iniciativa. La ley, cuya aprobación se propone, tiene por objeto impulsar la plena integración e inclusión a la sociedad de las personas con la condición de aspecto atuista, mediante la protección de sus derechos y necesidades fundamentales que les son reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, sin perjuicio de los derechos tutelados por otras leyes o ordenamientos, por lo anterior expuesto y con fundamento en lo expuesto por los artículos 93, párrafos 5 y 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se estima necesario solicitar a este Pleno Legislativo la dispensa de turno a comisión de la presente acción legislativa por considerarse un asunto de obvia urgencia, resolución en términos del siguiente proyecto de decreto, artículo único, se expide la ley para la atención de protección a personas con la condición de la aspecto atuista del Estado de Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de haberse solicitado en la iniciativa de cuenta con apoyo a lo dispuesto por el artículo 148, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado invitamos al sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Aplausos 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 Aida Zulema Aida Zulema Flores Peña Aida Zulema Flores Peña Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que el día de hoy nos ocupa resulta de gran trascendencia para nuestro Estado, motivo por el cual solicito su voto a favor. En virtud de ello, debo destacar los siguientes datos. El trastorno del espectro autista es una alteración compleja del neurodesarrollo, caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la comunicación y patrones de conducta estereotípicos, restringidos y repetitivos. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares señala que las personas con esta condición se desenvuelven de manera diferente en su conducta y en su desarrollo emocional. En numerosos casos, cuentan con una inteligencia superior y con habilidades especiales en áreas como la música, la pintura y la tecnología, por lo que requieren de una atención multidisciplinaria. El día de hoy estamos ante un hecho trascendente para la vida de Tamaulipas, motivo por el cual, reitero, solicito su voto a favor de esta nueva ley, que sin duda alguna habrá de implementarse lo más pronto posible en Tamaulipas, justamente para que aquellas personas que sufren de este trastorno estén en condiciones de tener un mayor acceso y un mejor nivel de vida. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular, por lo que se consulta si algún diputado o diputada desea participar para efectos de hacer el registro correspondiente. No habiendo quien desea hacer el uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafos 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62-1, esta presidencia lo someta a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto. No habiendo quien desea hacer el uso de la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada faltó de emitir su voto? Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, la iniciativa de decreto ha sido aprobada por 28 votos a favor. En tal virtud, despidas el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Tiene el uso de la palabra el diputado Sergio Guerra López Negrete para dar cuenta de su iniciativa. Buenas tardes, compañeras diputados y diputados. Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, los suscritos, Patricia Guillermina Rivera Vásquez, Belén Rosales Puente, Laura Teresa Záratea Quesada, Álvaro Humberto Barrientos Barrón, Francisco Elizondo Salazar, Samuel Lozano Molina, Francisco Javier Garza de Cos, José Salvador Rosas Quintanilla, y el de la voz, Sergio Guerra López Negrete, diputados de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 45 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente excitativa al tenor de lo siguiente. El pasado 4 de noviembre del año 2015, los diputados Belén Rosales Puente, Juan Patiño Cruz, Juan Martín Reina García y Francisco Elizondo Salazar, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentaron la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Comisión Estatal del Agua, a la Comisión Nacional del Agua y a la Junta de Aguas y Drenajes de la Ciudad de Matamoros, para que de manera coordinada y conjuntamente con la Sociedad Civil Vertebrada en asociaciones y colegios de profesionistas especialistas en la materia, realicen un proyecto ejecutivo que solucione de manera integral la problemática del drenaje pluvial inherente al estancamiento de agua por inundaciones en el municipio de Referencia. Dicha iniciativa se trata de un llamado público a las autoridades para que en conjunto se solucione de manera integral la problemática del drenaje pluvial que requiere la ciudad de Matamoros, interviniendo así también la Secretaría de Finanzas del Estado y el propio Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, con el fin de que en la estructuración de los respectivos proyectos de presupuestos de egresos consideren una partida que permita contar con el recurso necesario para apoyar los trabajos del proyecto ejecutivo. A pesar de la trascendencia de la acción legislativa de referencia, lamentablemente se ha quedado en el baúl del rezago de la presente legislatura, sin que se brinde cumplimiento a lo establecido en el artículo 45 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas, dictaminar las comisiones a las que se haya turnado dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que los haya recibido. Consideramos que se ha perdido tiempo valioso en donde de haberse dictaminado ya se podría contar en este momento con los estudios técnicos de fondo que contemple la ubicación de los drenes y sus cauces, así como ver la posibilidad de ampliar el curso de los mismos y generar áreas de vertedero de demasías, replantear la colocación de estaciones de bombeo, tuberías y drenes revestidos de concreto, entre otras acciones necesarias para que el agua de las lluvias de drenaje perdón, se drene rápidamente en la ciudad de Matamoros. Por lo expuesto anteriormente, solicitamos de la manera más atenta a usted, diputada presidenta de la Mesa Directiva de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, se sirva, único, realizar excitativa las comisiones de gobernación y desarrollo urbano y puertos en la presente legislatura para que se reúnan a la brevedad y brinden celeridad al dictamen correspondiente de la iniciativa de punto de acuerdo mediante la cual se solicita a la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, a la Comisión Nacional de Agua y a la Junta de Aguas y Drenajes de la Ciudad de Matamoros, para que de manera coordinada y conjuntamente con la sociedad civil vertebrada en asociaciones y colegios de profesionistas especialistas en la materia, realicen un proyecto ejecutivo que solucione de manera integral la problemática del drenaje pluvial inherente al estancamiento de agua por inundaciones en el municipio de Referencia. Es cuanto, diputada presidenta. Se toma nota para hacer el exhorto correspondiente a las comisiones competentes y se turna a las mismas. Compañeras y compañeros legisladores, a continuación pasaremos a desahogar el punto de dictámenes. Honorable Pleno Legislativo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes programados en el orden del día y así proceder directamente a su discusión y votación. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes en este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 Cierra el registro de votación. ¿Algún diputado o diputada que no haya emitido su voto? Compañeros legisladores, el resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por 26 votos a favor. En tal virtud procederemos de dicha forma. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se concede la institución de Heroica a la Ciudad de Camargo, Tamaulipas, la institución de Heroica a la Ciudad de Camargo, Tamaulipas, en reconocimiento a su valiosa contribución en defensa de la soberanía nacional. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, lo abre a discusión en lo general. ¿Algún diputado o diputada que hace hacer uso de la tribuna? En el sentido de su participación, diputada Ida. ¿Alguien más de hacer uso de la palabra? No habiendo más solicitudes, esta presidencia declara cerrada la lista de oradores. Tiene el uso de la palabra la diputada Ida Zulema Flores Peña. Muy amable diputada presidenta, con su permiso. Hago uso de esta alta tribuna en virtud de que, como diputada del cuarto distrito electoral, corresponde uno de los municipios justamente a la ciudad de Camargo. A las Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Municipales correspondió analizar y dictaminar la iniciativa que el día de hoy nos ocupa. Y en ese sentido, como integrante de la Comisión de Asuntos Municipales, tuvimos a bien dictaminar a favor de que se declare a la ciudad de Camargo, Tamaulipas, como heroica. Ello, en atención a las siguientes consideraciones legales que me permito exponer. El 16 de junio de 1866, en las inmediaciones del municipio de Camargo, tuvo lugar la heroica batalla de Santa Gertudis, donde la tropa que empezaba a constituir el Ejército del Norte de México, al mando del general Mariano Escobedo, derrotó a una columna de aproximadamente 2.000 hombres, entre los que se encontraban, entre otros, austriacos, americanos y traidores a la patria. En dicha batalla, participó activamente como comandante de la cuarta columna de dicho Ejército, el generalísimo Servando Canales, oriundo de esa misma población, quien, acompañado de valientes tamaulipecos, combatió al invasor para darle a la patria la libertad e independencia de la que ahora gozamos. En fecha 19 de junio de 1866, y justamente en lo que hoy se encuentra instalado el poder municipal en dicha ciudad, el general Mariano Escobedo justamente redactó los pormenores de dicha batalla. En el año de 1908, se construyó un monumento representativo a la batalla de Santa Gertrudis, a iniciativa ello del Grupo Femenil Patriótico Mutualista de Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas, y un grupo de ciudadanos justamente de Ciudad Camargo. En el año de 1940, la 36ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado emitió el decreto número 237, el cual, entre otras cosas, reza. Se decreta día de fiesta en el estado de Tamaulipas el 16 de junio de cada año. En esa fecha, se celebrará anualmente el aniversario de la batalla ganada por las fuerzas republicanas del general Mariano Escobedo a las fuerzas conservadoras del general Olvera, en el lugar denominado Santa Gertrudis, del municipio de Camargo, Tamaulipas. Asimismo, en su artículo segundo de dicho decreto, entre otras cosas, se señala, cada año, para conmemorar la batalla de Santa Gertrudis, se organizará en Ciudad Camargo un acto cívico que tendrá lugar al pie del obelisco. Ello, en atención al acto celebrado en el año de 1866, justamente el 16 de junio. A dicho acto, concurrirán delegaciones con ofrendas florales y los alumnos de las escuelas públicas que, además de las ofrendas que depositen, entonarán cantos patrióticos. Debo señalar que México, a lo largo de su historia, ha luchado por su soberanía, dando lugar a sucesos destacados, en los cuales la patria está orgullosa de aquellas ciudades que enfrentaron victoriosas sus batallas, en donde la grandeza y heroísmo de sus hijos han legado evidentes proezas y que, además, se complementan con otro tipo de hechos históricos y acciones relevantes que establecen las bases para promover la identidad local, regional, estatal y municipal. En ese sentido, compañeros, respetuosamente pido su voto a favor de la presente iniciativa, en el sentido de declarar como heroica a la ciudad de Camargo, Tamaulipas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Aida Zulema. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular. Para tal efecto, instruyo al diputado Samuel Osano Molina que consulte si algún diputado o diputada desea participar en la discusión en lo particular, para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafos 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62, guión 1, esta Presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. Se cierra el registro de votación. ¿Algún diputado? ¿Diputado Heriberto Ristigén, en el sentido de su voto? A favor. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida. ¿Diputado Juan Martín Reina García, en el sentido de su voto? A favor. De acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 28 votos a favor. En tal virtud, despidas el decreto correspondiente y remites al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Está a su consideración el dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Gobierno, y al Ayuntamiento de Madero, para que a través de su dirección ecológica, realicen una investigación y análisis responsable, profesional y transparente, a la zona ecológica y turística de la playa Miramar, con el objeto de preservar la certificación RPRTT-031, otorgada por el Instituto Mexicano de Normalización y Certificación AC. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley para la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, lo abre a discusión. Al efecto, y con base en el artículo 102, párrafo 1 del ordenamiento citado, se abre el registro de oradores, quienes desean intervenir en el debate, favor de indicármelo, para que la Secretaría tome nota. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, esta presidencia solicita a la diputada Adela Manrique Valderas se sirva a someter a votación el punto de acuerdo de referencia. Honorable Pleno Legislativo, con base en lo previsto por el artículo 110-112 de la ley que rige nuestras funciones internas y del punto de acuerdo número 62-1, me permito informarles que procederemos a realizar la votación correspondiente a efectos se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 ¿Algún diputado o diputada que haya faltado de emitir su voto? Diputado Juan Valles, en sentido de su voto. Gracias, diputado. Diputada Blanca Valles, en sentido de su voto. Gracias, diputada. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el punto de acuerdo ha sido aprobado por 27 votos a favor. En consecuencia, pídase la resolución correspondiente. Está su consideración en el dictamen con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social en el ámbito federal y estatal, así como las autoridades municipales de la materia, con el fin de realizar supervisiones de manera periódica, a efecto de verificar que durante la ejecución del programa de los comedores comunitarios se cumplan las reglas de operación y que las instalaciones cumplan con los servicios necesarios para la debida operatividad. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley para la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, lo abre a discusión. Al efecto y con base en el artículo 102, párrafo 1 del ordenamiento citado, se abre el registro de oradores quienes deseen intervenir en el debate, a favor de indicármelo para que la Secretaría tome nota. ¿Algún diputado o diputada desea hacer uso de la palabra? Compañeros legisladores, al no haber participaciones, esta presidencia solicita al diputado Samuel Lozano Molina se sirva a someter la votación al punto de acuerdo de referencia. Honorable Pleno Legislativo, con base en lo previsto por los artículos 110 y 112 de la ley que rige nuestras funciones internas y el punto de acuerdo número 62, me permito informarles que procederemos a realizar la votación correspondiente. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado evitamos el sentido de nuestro voto. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado. Al efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado. Se cierra el registro de votación. ¿Algún compañero diputado faltó de votar? Erika, ¿sentido de votación? A favor. Blanca Valles, a favor. Ramiro Ramos, a favor. 27 votos a favor. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. 27 votos a favor. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción décima del artículo 18 de la Ley de Caminos del Estado de Tamaulipas. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, esta presidencia lo abre a discusión en lo general. ¿Algún diputado desea hacer uso de la palabra? Honorable Asamblea, no habiendo participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa, con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se abre discusión en lo particular. Para tal efecto, intruyo a la diputada secretaria Adela Manrique Valderas para que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Con gusto, diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafos 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, así como el punto de acuerdo número 62, párrafo 1, esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto, a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 Juan Báez. Gracias. 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 Con el permiso de quien preside la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, sentenciaba Simón Rodríguez, el maestro es el que enseña a aprender y ayuda a comprender, es aquel que despierta conciencia y fomenta la reflexión. Desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza celebramos la ardua labor que desempeñan día a día a día a día las maestras y los maestros de Tamaulipas y de México, porque con sus enseñanzas van cambiando nuestra historia y a su vez mejorando el proceder de nuestra sociedad. Este domingo 15 de mayo se estará celebrando el Día del Maestro, fecha para revalorar el esfuerzo y la mística magisterial que desempeñan día a día estos actores de la educación, en la formación de las mujeres y los hombres del mañana. Cuando en 1918 don Venustiano Carranza instituyó un día para homenajear a los maestros, tuvo un profundo significado, el reconocer esa responsabilidad que desempeñaban las maestras y los maestros de México para afrontar a través de la educación los grandes desafíos de la época. Es así que en los albores del siglo XX, el reto educativo del país era superar el analfabetismo, en el que se encontraba asumido la mayor parte de la población. En la actualidad, el reto es el de elevar la calidad con equidad y pertinencia de la enseñanza. Y es que la historia nos ha mostrado que las maestras y los maestros de México han sido partícipes de los esfuerzos para reconstruir la nación. Por ello, la importancia de homenajear a todas las maestras y maestros de México y de Tamaulipas, porque ser docente es creer en el futuro formando personas en el presente. El maestro es un líder que despierta admiración y respeto, pues no solo imparte una materia, sino que despierta interés en la misma por el fascinante mundo del saber. Es paciente y estimula a sus alumnos. Ese es el verdadero maestro, el que tenemos aquí en Tamaulipas, en nuestras aulas, trabajando por un mejor futuro. Los tiempos han cambiado, debemos adaptarnos a los nuevos retos, por lo cual hay que resaltar que hoy más que nunca la escuela se ha convertido en el centro de atención de la sociedad. Hoy más que nunca las maestras y los maestros de Tamaulipas alzamos con unidad, orgullo y compromiso las banderas de la ética, la responsabilidad, la verdad y la honestidad para que nuestros alumnos no las pierdan de vista. Porque hoy más que nunca, los valores deberán ser ejemplo y cimiento para las futuras generaciones. Compañeras y compañeros legisladores, reivindiquemos, revaloremos y reconozcamos la dignidad de las maestras y los maestros tamaulipecos, de quienes han elegido esta hermosa profesión, porque es a través de su labor y su lucha cotidiana la mejor forma de defender la educación pública y asegurar la trascendencia de nuestra querida sociedad tamaulipeca. Vaya desde esta tribuna nuestro reconocimiento y admiración para ellas y ellos. Finalizo mi participación con aquella frase que inmortalizó Henry Adams. El maestro deja una huella para la eternidad, nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Por ello, desde nuestro Instituto Político, nuestro orgullo y respeto a todas las maestras y los maestros que hacen de su profesión la más maravillosa forma de vivir. Muchas felicidades, compañeras y compañeros maestros. Le cedemos la tribuna al diputado compañero y al diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Muy buenas tardes, estimados compañeros de la mesa directiva, estimados compañeros legisladores. Haré uso de la tribuna para tocar dos puntos. Primeramente, bueno, pues agradecerles a cada uno de ustedes la solidaridad que tuvieron a bien con el infante Bayron del Ángel Álvarez, ya que gracias al apoyo generoso de cada uno de ustedes hace unos momentos y con la presencia de nuestro líder del Congreso, el diputado Ramiro Ramos, se le hizo entrega de la aportación voluntaria de cada uno de ustedes a su mamá y al niño y a su abuelita para que pueda continuar con ese trámite importante que le pueda restaurar a ese niño la posibilidad de oír. Agradecerles a nombre de todos su generosidad. Muy amables. Ese es un primer punto. El segundo punto es, siempre es importante hacer los reconocimientos en vida, pero por alguna razón siempre a veces se nos adelantan personas importantes o que representan algo en una sociedad hoy llena de muchos problemas o conflictos. Sin embargo, todavía hay gentes en las que únicamente se han dedicado a hacer dos cosas, a trabajar y a ser amigos. Y voy a nombrar a una persona que quisiera hoy recordar como una persona, como las que deben ser en todas las ciudades, de trabajo y tener amigos. Me refiero a alguien que ustedes debieron haber conocido porque venía también aquí al Congreso a vender billetes de lotería. Era un señor muy conocido en toda la ciudad, Rubén Alfaro Ñañez, alias El Salado, así se apodaba él. Pero lo único que hacía el señor era pues trabajar, desde la mañana muy temprano recorrer cafés, recorrer restaurantes, asistir a las fiestas, andar en las reuniones políticas y todo, con el único proceso de trabajar y ganarse, como de ganar honestamente su trabajo y su sustento para su familia. Y, por otro lado, reconocerle su capacidad de tener amigos. Era una persona que era un líder natural, era un agente de opinión pública, que hablaba en el radio o opinaba en alguna reunión de un partido. Es decir, era un agente, un ciudadano, un ciudadano sin color, un ciudadano que tuvo muchos amigos en todos los partidos. Y vaya de aquí nuestro reconocimiento a este importante ciudadano, que como él, hay muchas en Tamaulipas, y por eso debemos seguir trabajando para construir este Tamaulipas que todos queremos. Es cuanto a mi participación. Muchas gracias. Gracias, diputado. Agotados los puntos del orden del día, se declara clausurada la sesión, siendo las 13 horas con 34 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita para la sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el día martes 17 de mayo, a partir de las 11 horas. Gracias. Buenas tardes.